Hola, mi nombre es Shannath y vengo a reseñarles Dark Divine por Brie Despain. Bueno, es de amor, de amor y de hombre es lobo. Pero aquí hay un gran problema. Si Grace, la protagonista, se enamora, sabe que va a perder por completo a su hermana. ¿Por qué? Bueno, una noche, Jude, su hermano de Grace, llega todo ensangrentado. Y pues no quiere hablar, no dice qué pasa. Y como su familia es muy así, perfecta, pues no comenta en ello. Y pues ya pasan los años, entonces Daniel, el amigo de Jude, el enamorado de Grace, llega a la ciudad después de varios años. Y nadie quiere hablar de él, nadie quiere mencionarlo, nadie... ¿Por qué? Entonces, este Grace se empieza a preguntar por qué, qué es lo que pasó esa noche, qué es lo que tengo que averiguar. Entonces, mientras más se acerca a Daniel, más va descubriendo. Pero Jude, su hermano, dice, no, son mentiras, es esto. Entonces, aquí viene una gran pregunta. ¿A quién le cree y con quién se va a quedar? O con su hermano, o con Daniel. Pero ella tiene la mejor solución. ¿Por qué no arreglan las cosas? Dentro de este libro, vienen tales misteriosos, este, te vas a enamorar por completo del libro. Y de cinco palomitas le pongo cuatro. Cuatro porque a veces, bueno, por los hombres lobo, porque ya están un poco ocupados, pero... Por eso me pongo cuatro. Es muy buen libro. Y espero lo disfruten. Hasta la próxima. Chao.